Hola Reyes Magos, le escribe esta cartita a Jorjito, como Papá Noel no me trajo lo que le pedí, que es una bicicleta, le estoy pidiendo a ustedes que son muy buenos y graciosos. Ya les dejé mi zapatito bien otradito con talquito, para los camellos les dejé gaseosa con hielo, porque hace mucho calor, y les compré alfalfa mezclado con balanceado, para que tengan fuerza y combatan a todos los que están en contra de la bicicleta de Jorjito. Eso sí, Melchón, no dejes que tus camellos de mierda me caguen por todo lado, después yo nomás tengo que andar limpiando toda la mugre que me deja, Gaspar, vamos chamigo, no te hagas el pajero conmigo, no robes más la cerveza de la heladera, porque él es mi papá, mi papi, otro puto de mierda, pero no viene el caso, lo de mi papá, que es un puto de mierda, y va a saltar, entraste en el baño y dejaste un muerto grandote que no se quiere ir, parecen los tres chiflados, manga de puto, irresponsable de mierda, ¿quién puta se cree que pueden entrar a una casa y hacer lo que se le cante el culo? Y no me dejen, y no me dejen más grafitis por la pared, la tremo que tiene es la felicidad, ¿qué felicidad, manga de conchudo? Las tres mermeladas son ustedes, mierda, solete y cagada. Les voy a electrificar el tejido, para que queden bailando con 380 voltios. Y cuando me dejen por el tejido vas a saltar, que te pateen tu bola, solete y mal cagado, solete y mal cagado. Seis años pidiendo lo mismo y ustedes se hacen los cajetas conmigo. Vayan y quieren ser vivos. Bleh, 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 pueden ser la puta madre que les recontra parió. Les voy a denunciar con la policía, miren con bajito el brazo. Y esta vuelta en los cielos, fuerte la puerta. ¡Hijo de puta!